Ok Uy, este fue conmigo hecho ¿Pasó Elias? Muy bien No, no. Está muy bien ¡Qué que estás pasando! ¡Cartas pequeñitas! ¡Hacer más TPS aquí quiere decir más tiempo para de después! Esto es súper estresado ... No me gustan a…! ¿Qué qué? ¡Qué estresalías! ¡Mmm, boltroos! ¡Mucho chat! ¡Mucha cosa que esquivar! ¡Mucha cosa que no se ve! Me pinta esa por la cámara, ¿eh? Segurísimo. Se va a poner un poco más de arriba. Ya tengo al máximo. Si fuera por la cámara, ya no saldría. Esta tía es isométrica. 2D. Let's go. Apagarse... Isométrica no la tengo. Se lo garantizo. Hay dos personas allí, al fondo. Ahora. ¿Quién está de backup? ¿Hay un backup? Ahí está yo. No me tengo que ver lo que pasó, eh. Que se metió NAW conmigo y... Pero el backup no era... ¿Quién era el backup? Era Lora. Perdón. Nos dice que necesitábamos un backup para Diesto. Tiene que haber hecho el backup del backup. Estoy hecho... Es que... Ha sido NAW y SAI de que son creativos. No, no está en disco. Por detalle que... NAW intentó venir con Ingeniero desde... ALE 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 Seguro que está en el punto suelo. Lo acabo de tirar toda hora, justo hace nada. Después lo vi, después lo vi. He visto los pozos. Y he visto que tengo huecos en el alante, igualmente. ¿Qué tienes? Huecos. Cuidado, que está en la cabeza. Cuatro por ciento para los 16 lados. Ahora se mata las bichas. Ahí está. Ahí está. Ahí, al ver, hace el verde un poquito. Vamos a ver. Quites ahí por encima. Cuidado ahí. No comáis exposes de más tampoco. ¿Qué hay? ¿Un loot lo que es? No comerse absolutamente nada. Ningún exposes, tú. Nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La cultura de la capturación. Esto es la cultura de la capturación. No es que hayas una cabeza. Cuidado, 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 cuidado. Seguro que se acaba no viendo nada. Rayos. 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 Ahora después. Me subido. Ah. No. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está del 5% para el... Para la bomba. A la bomba. Vale, se corta la otra. Vale, tengo yo. Y yo la otra. Ahí no es. Ahí no es, la verdad. ¿Todo? ¿Todo? ¿Tengo que ir para la otra? Ah, sí, para la otra. Ahí, perfecto. Ya hasta los dos no veía bien poner a cada uno. Ah, se me jodió, da tiempo de eso. Venga, este es el trae. Es muy bien. Ahí también. Está hecho, está hecho. Yo los tiro siempre desde el principio, de primero. Vale, fuera. Vale, fuera. Vale, fuera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, 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 vale. Tengo yo el verde, vale, pues ya te quedes Los vacas, los vacas, los vacas Cuidado que los caigan en la cabeza Cuidado que los caigan en la cabeza Tengo rayos, afuera de un rayo Tengo rayos aquí, tengo rayos aquí Seve, tienes que fijarte en los rayos, cabrón Acámanlos estos Me das unos sustos que me matas Se, 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 se Tengo que mejorar eso Como rayos ¡No! ¡Muy bien! ¡Dos cinco euros! ¡Gaur! ¡Dos cinco euros! ¡Dos cinco euros! Es culgar ahora, eh Vamos a saltar Eh, machaca Cuidado que caiga en la cabeza, eh Vale, cuatro por ciento para la bomba Dos rayos fuera Dos por ciento para la bomba Dos por ciento para la bomba Dos por ciento para la bomba ¡Perfe! Vale, eh, yo tengo uno Tengo uno Vale, eh, aquí Aquí estoy bien Sí, estáis bien Sí, estáis bien Sí, estáis perro Esto, esto Esto ¿Es hora golem? Tenemos tiempo de sobra, sí Es golem con bastante daño Vale, tenemos dos a todos Vale, pero ahora ya no es lo mismo que antes Te has faltado un minuto Porque te ha faltado dos minutos Yo confío Y está allí Vosé ¡Estamos vivo todos! Vosé, me siento seguro Vosé, rápido Invisible Un trojero creativo, por favor Cuidados conmigo Vosé, fuera Un trojero de un minuto Vosé ¡Mierda! Me he visto bien, por ahí No, 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 no Vosé, no, no No, no, no Ah, no, no No, no, no No pasa nada No pasa nada No No, no ¡Vamos! 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 ¡Olé! Y los dos logro. Perfecto. Que nice. Pues ala. Ya me rinde ahora. Pues ala, ala siete. Bueno, caballeros. Un placer ser. Venga. Igualmente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!